La Alcaldía Municipal del Sauce junto a Protección Civil realizan la organización y funcionamiento del Plan Invernal junto a líderes comunales. El técnico general de Protección Civil nos brinda la información. Bien, este día nos encontramos en la Alcaldía del Sauce para desarrollar lo que es la organización y funcionamiento en el Plan Invernal, ya que estamos en la época lluviosa y en este año desarrollamos lo que es el Plan Invernal. Convocamos a lo que es la Comisión Municipal de Protección Civil del Sauce para darles las perspectivas climáticas de este año, de marzo hasta agosto, diciéndoles a ellos que vamos a tener inviernos copiosos, que pueden haber afectaciones dentro de su municipio y hacerles hincapié, verdad, de que ellos reconozcan cuáles son las problemáticas que tienen dentro de su municipio y pues perfectamente ellos comprenden, verdad, que aquí son por desbordamientos de ríos, quebradas y por deslizamientos. El Alcalde Municipal brinda las declaraciones sobre la organización del Plan Invernal. Así es, pues en este momento estamos reunidos con todos los sectores, que es educación, salud, líderes de distintos caserillos, para conformar la Comisión de Protección Civil y así de esta forma pues estar preparados para darle respuesta a cualquier eventualidad que se los vaya a presentar en el transcurso del invierno, pues que por ahorita pues nos ha tocado un poquito, pero esperemos que no sea más, pero de esa forma pues estar preparados. El Ministro de la Iglesia Católica estuvo presente y nos brinda la posición de la organización. He tenido la oportunidad pues de recibir las orientaciones de cómo hacer en casos de desastres, de cómo hacer en casos de calamidad, más que todo lo que estamos viviendo ahorita, me parece muy bien el tener estructurado el plan, que la municipalidad esté organizada, saber a quién llamar en caso de emergencia y todo lo que nos han orientado pues a los diferentes líderes de las comunidades, van ya informados a quién acudir, a quién llamar en caso de que suceda una, digamos una situación eventual. Se nos dice que en esas tormentas que hubo de unas cuantas horas que nos duró en la noche, el río creció demasiado por la parte alta, ¿verdad?, cuando viene acá la acorrentada y sí es necesario que las personas, los habitantes tengan conocimiento de cómo prevenir, principalmente en el caso de limpiar las quebradas, limpiar el caso de las cunetas, cosa que a veces no nos descuidamos, ¿verdad? Hoy principalmente que estamos comenzando el invierno, debemos tomar todas esas medidas y trabajar, como decía acá el encargado, en equipo, pensar en el bien común y no solamente en un bienestar personal. Para el noticiero El Zamorano informó Rafa Guillén. ¡Gracias!